Hola chicos, estamos a nada de despegar rumbo a México, ahí está la ventana como pueden ver. Hola chicos, acá estoy a punto de embarcar el avión. Nada, como pueden ver hay mucha gente, bastante y mi puta voz está ronca. Pero nada, acá estamos, vamos a iniciar esto que es una puta fiesta, una puta locura. Ir a México solo, sin amigos, sin familiares, sin nadie, yo y mi puta dinero. Pero nada, como les dije voy a grabarlo todo. Vamos a estar en México, después vamos a ir a Orlando, Estados Unidos. Y ahí va a ser una locura. Esto inicia aquí amigos, quédense en el canal. Y nada, a por todas. Hola chicos, acá estoy. Ya pasé el control, el puto control. Y como pueden ver atrás mío, atrás mío, está el avión de Aeroméxico. Que me va a llevar a México ahora mismo. Y nada, esta aventura recién comienza chaval. Está el aeropuerto ahí. Así que nada amigos míos, acompáñenme. Vamos caminando ahora al avión, al puto avión de Aeroméxico. La verdad nunca he volado en Aeroméxico. Pero ahí está el avión, como pueden ver. Brutal, brutal esto. Vamos a ir a ver cómo nos va. Vamos a ver... Esperemos que no nos detengan acá, porque... Tengo bastante que ofrecer. Bastante que mostrar y experimentar. En esta nueva aventura que la vida me pone. Así que nada, ven conmigo. Vamos por este puto viaje. Al parecer... Viajo solo, porque no hay nadie acá. Pero nada. Vamos caminando acá chicos. Una puta locura esto. Me voy a México solo. Y después a Estados Unidos. Vamos caminando. A disfrutar la vida. A hacer una de las cosas más grandiosas que es viajar. Por acá. ¿Veis? Al parecer ahí está la puta puerta del avión. Vamos entrando. Brutal esto. En una buena chicos. Vamos llegando. Ahí está un poco oscuro, pero... Pero nada. Yo les voy diciendo lo que está pasando. Esto es como un túnel a la muerte. Ironía, ironía. Bueno, acá están los del... Seguridad y... Vamos a entrar al puto avión. Esperen. Me estamos comiendo. No se muestra en el bus. No se muestra. Bueno. Bueno. Aquí está. Aquí está todo. Le doy tu boleto. Aquí está ahí. Aquí está pegando el boleto. Este equipo. el chavo en el avión chico ahí está agro méxico ahora no se van de mierda hasta mi asiento yo soy chileno y al parecer ser el único chileno en este avión pero nada bueno chicos voy a buscar el asiento pero me va a gustar la cara señora ¿sabes cuál es mi asiento? girando un bloc ahí adentro está pues puede verlo girando un bloc es lo mismo no lo encuentro ese papelito blanco que está atrás es 21A ¿pagado? sí adelante el lado derecho mire está en la fila 23 la A es la ventanilla búsquela ahí el número 31 gracias gracias no? nada chicos viva méxico cabrones y acá estamos bueno chavales acá estoy ya acabo de encontrar el asiento estoy un poco acalorado pero dispuesto a entregarlo todo esta nueva aventura que la vida me pone un nuevo viaje en solitario al mundo primero vamos a estar en México ciudad de México después nos vamos a Orlando así que grab ahí está mi asiento nada de otro mundo y nada chicos ahí nos fuimos allá hola chicos estamos a nada de despegar rumbo a México ahí está la ventana como pueden ver aún estamos en Chile Santiago pero nada estamos a minutos de despegar a Ciudad de México ya estoy en mi asiento cómodo lo único que me falta es una cerveza y un cigarro pero nada es cómodo aquí nos llevo mucho equipaje ese bolsito que hay aquí abajo lo que se llevo es dinero y tengo mucho que ofrecer así que grab 31C está la ventana como pueden ver se ve el ala ahí la gente se está poniendo en sus lugares estamos preparándonos para el vuelo no sé no sé pero pero nada chicos esperemos que el avión no se caiga pero estamos preparados el corazón empieza a latir un poquito más rápido y nada chicos nos vemos allá va una hora de vuelo ya me han traído comida como pueden ver pollo y nada vamos a comer ahora no sé si es una hora de vuelo y ya estoy aburrido ahí está la comida que me han traído estáis viendo la película y nada vamos a comer ahora estoy aburrido pero nada tenemos chicos a comer hola amigos lo que están viendo aquí es la comida la comida que me acaban de traer para alimentarme en el avión en esta ocasión me trajeron pollo verduras también y nada una cerveza para el vuelo así que disfruten de esto sigan disfrutando de esta experiencia increíble que tuve yo un viaje a México y a Orlando bueno chicos acá estoy en el baño del avión como pueden ver es bastante pequeño pero es increíble es un baño bastante higiénico tiene de todo jabón como pueden ver las paredes son de un color cálido blanco y nada nada como orinar acá a miles de pies de altura esto es increíble experiencia única y como pueden ver el baño es bastante pequeño pero quería mostrárselo quería que vieran como era quería que quería que vieran como es el baño de este avión así que nada chicos acá estoy disfruten de esto disfruten del video chau